Recorriendo Siloé en Cuay de Doña Rubifane, Valencia, desde el embalse del río Cañabralejo. Hoy, con una temperatura de 26 grados centígrados, el Cantar de las Aves y la hermosa postal, la hermosa fotografía de la Comuna 20 más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Obviamente con el día número 29, sin la operación del cable, tenemos que ser...